Si de la partida del clásico Pedro de Gallagher Toma la punta asignada Segunda se ubica Cracovia Tercera Request for Worry A su costado Huelva Muy cerca Lach and Be Happy Pasaron por primera vez frente a la meta Consignada en la punta Signada adelante cuerpo y medio Segunda Huelva En el tercer puesto Request for Worry A su costado Lach and Be Happy Última dejaron a Cracovia Sin variación se acercan a los 1500 Signada es la que marcha en la delantera Segunda a un cuerpo Huelva A medio cuerpo Tercera Request for Worry En el cuarto lugar a medio cuerpo Lach and Be Happy A cuerpo y medio última Cracovia En el mismo orden van a llegar a los últimos 1200 metros Signada es la que corre en la delantera Signada adelante en el segundo lugar Huelva En el tercer puesto va quedando Lach and Be Happy A su costado presionando por fuera Cracovia Por dentro ha quedado en el último lugar Request for Worry Faltando 900 para la meta Es signada la que marcha en la delantera Signada adelante cuerpo y medio de ventaja Segunda Huelva Tercera Cracovia Cuarta Request for Worry Más atrás ha quedado Lach and Be Happy Último 600 y es signada la que corre en la delantera Signada adelante Segunda Huelva Tercera Cracovia En el cuarto lugar Risco for Worry Más atrás Lach and Be Happy De esta manera ingresan a la recta final Signada en la punta cuerpo y medio de ventaja Segunda Huelva Tercera Cracovia Faltan 300 Signada en la delantera En el segundo lugar Huelva Tercera Cracovia Faltan 150 Cracovia por fuera Entra a dominar Cracovia quedó en la punta Huelva en el segundo puesto Cracovia cuerpo y medio Dos, tres cuerpos de ventaja Y ganó Cracovia Segunda Huelva Tercera signada Luego Rico for Worry Gana el clásico Pedro de Gallagher En el número 5 Cracovia Con Víctor Fernández Cáceres 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 Gracias.